A vos dices que va a darle la chanchona. ¿Con quién? La cuidadiana. ¿Riseide? ¿Quién de las dos? ¿Buah? ¿Quién? ¿Riseide? ¿Este es importante como uno que lo agarra? ¿Con quién? ¿Fátima? ¿Norma? ¿Norma? ¿El reggaetón? Sí, perreo, vamos a ver. La chanchona, ¿quién es? La chanchona, está bueno. ¿Vale? ¿Vale como rocorrón? ¿Era la Norma? Va, ya lo agarra. ¿Vos la dices como que estás entrando comales? ¿Vos la dices como que estás entrando comales? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Espérate ¡Ahhh! 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 ¡Váyanse, eh! ¡Váyanse, eh! ¡Tiempo! ¿Vamos? Es que ella juega. Ah, ponle a la Angela, pues. ¡No! 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 No, no la entra. ¡Yay! ¡Norah! 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 Si no te quedas parado como este, me quedo parado. Lo que es el gusano con el gusano. Vos dirijilo a el porque no sabe bailando. Si vos le vas a matar el gusano a el. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.